Buenas noches Caballero, muy buenas noches Estuvo con todo el público Y para ustedes que son el jurado Y que van a decir si yo me quedo O no Señor Arturito, ya usted entró con mucha seguridad Usted ya es artista Ya canta profesionalmente Es aficionado Bueno, yo soy autor y compositor Hago música criolla Totalmente Y música internacional Qué lindo ¿Y quién lo animó a venir el día de hoy Al escenario de Yo Soy? Bueno, yo porque He cantado siempre las canciones de la persona A quien voy a invitar Casi se le escapa el nombre Casi se le escapa el nombre Entonces Pienso que tengo la voz Y decidí venir a estar Ya con la alegría de estar frente a ustedes Es una facilidad para mí La alegría es toda nuestra, señor Y este aplauso es para usted Le pido por favor que dé un par de pasitos adelante Para que esté mejor ubicado Y cuénteme ¿De dónde viene usted? ¿Dónde vive? Bueno, yo vivo en Surquillo Surquillo Y vive de la música Tiene otra profesión también Que complementa Eso me complementa ¿Y cuál es su otra profesión? Trabajo independientemente Muy bien Sí Ok Y lo otro de la música Muy bien Es lo que me ayuda en parte Para el sustento de la familia ¿Y no toca algún instrumento? Sí, guitarra Un poco ¿Y ahora por qué no se ha ayudado Para este personaje A quien va a interpretar O no necesita Yo creo que no Porque Si es que llego a pasar El casting Se supone que Va a haber un acompañamiento De pista No hay, señor Lamentablemente no hay Ese acompañamiento Bueno Usted ha tenido que venir Con su acompañamiento Para el casting Señor Armas Yo creo que Usted lo puede conseguir Porque Usted es especialista En esas cosas Muy bien, señor Arturo Entonces Con esa confianza Díganme usted Bien fuerte ¿Quién es? Y le escuchamos cantar Yo soy Lucho Barrios Me engañas, mujer Con el mejor de mis amigos Que fue Como un hermano Que con él te encontré Y a los dos perdoné Un día te vi El corazón Y mi alma te di Ingrata, mujer Me enamoré de ti El engaño Fue la causa De mi desgracia Pero te quiero Pero te quiero Todavía A ti, mujer Me engañas, mujer Con el mejor de mis amigos Que fue Como un hermano Que con él te encontré Y a los dos perdoné Muchas gracias Muchas gracias Tributo a nuestro Lucho Barrios Por eso usted entró tan seguro Pues, señor Arturito Porque tan pequeñito usted Y salió tremendo bozarrón Muy bien A mí me encantó Así que Yo digo que sí Muchas gracias Bueno, pero A ti te encantó Pero a mí no me encantó la voz Porque no es la voz De Lucho Barrios Para mí sí Yo digo que no Y hay que Y bueno, y recordemos Que también hay unos Lucho Barrios Que ya están Dentro de la tercera temporada No vamos a contar Porque esos son secretos Del casting Que vamos a revelar Cuando empiece la tercera temporada Ya, ya, ya O sea, no vamos a decir Que hay otros Luchos Barrios Que han ido pasando casting En Arequipa y en Lima No lo vamos a decir Creo que la voz de Lucho Barrios Es más grave No, no, no Yo sí le siento el color de voz Yo digo que sí Me recontra la piel Hay un sí, hay un no Entonces el voto me corresponde a mí Y yo le digo que sí Muchas gracias Señor Ricardo Morán Bienvenido a la siguiente ronda Del casting Muy agradecido De Yo Soy Que Dios lo diga Gracias Gracias a usted Preparados para continuar Y antes de seguir Quisiera agradecer A Jirko Sivirich Por vestirme A Jirko lo podemos encontrar En The Closet Boutique Avenida Larco 3, 4, 5, 2 Segundo nivel En Miraflores Ternos a la medida Para todos ustedes Ahora sí Vamos al backstage Donde está Karen ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Joey Arroyo Adelante Joey Arroyo Y empieza la segunda vuelta Aquí con Joey Arroyo Complicada la primera presentación Roper el hielo Es súper complicado Amaricarme No cantaste como Joey Arroyo Fernando no brillaste Y Ricardo Morán Simplemente se notaron Los nervios Sí Ahora Los nervios atrás Para adelante Ellos confían en ti Y Ricardo te lo dijo Gracias Gracias A posición Joey Suerte ¿Quiere conocer un poquito más De Joey Arroyo? Vamos a ver este video Hoy día se presenta Con su segunda canción Si es Joey Arroyo Yo soy Joey Arroyo Mana ¡Mama! ¡Mama! ¡Ay, mamá! ¡Qué bello sueño tuve ayer! ¡Mama! ¡Ay, mamá! Yo me volví a enriquecer Íbamos los dos En un gran palco de papel ¡Mama! 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 Y yo que siempre será tú Hace tiempo Mucho tiempo Aunque me pido a ti Aunque me pido a este lejos Te recuerdo más manera ¡Mama! 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 ж 300 La que me dio de tus senos Fue lo bendito, la que me dio La que me dio de San Barín La que me facilitó Para que yo viviera Y poder yo estar aquí Cantándole a ustedes ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh, mamá! ¡Ay! ¡Eh, mamá! ¡Madre, mira, 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 santa! ¡Oye, pinta en mi primera! ¡Ahora te siento yo! ¡Porque mira, estás sincera! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! Recuerda, recuerda que venda bien En la vida hay una sola Pero tú recuerda bien Que pa' madre hay una sola ¡Ay! ¡Ay! ¡En serio! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Con trencito y todo! ¡Quítalo, feijón! ¡Nuestro yo es Arroyo! ¡Vámonos a un corte! ¡Y ya regresamos con la segunda ronda! ¡Aquí en Yo Soy! ¡Ya venimos! ¿Quieren saber cómo lucir unas pestañas espectaculares? ¡Veámoslo! Gracias a Evo, hoy enamoraré a medio Perú con la mirada Estaba tan feliz Estaba tan feliz Bloqueamos un poquito, pero con actitud pudo sobresalir y sacar adelante la gala. Eso está muy bien. Y hay que tener cuidado con los mambos, que es lo que viene ocurriendo desde el principio, que no encontramos el tono y que por ahí nos vamos de nota. Así que en los mambos hay que tener cuidado. Por lo demás, muy bien, me gustó esta segunda presentación. Estupendo comentario, María Carmen. Muchísimas gracias. Fernando Armas, su opinión, por favor. De hecho, yo veo que entró con más swing, con más seguridad y con más ganas en la segunda presentación. Yo le tengo que decir algo a Yo de Arroyo. Si se propusiera usted, señor Ítalo, si se propusiera el Yo de Arroyo, le saldría perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Ricardo Morán, escuchamos su opinión. Efectivamente, esta presentación ha estado mejor que su primera presentación. La voz mucho más parecida, recuperando la voz de Yo de Arroyo, que te hemos escuchado muchas veces. Igual temas con la letra, igual temas de afinación. Sin embargo, de la presentación anterior a esta, hay una mejora. Yo también tengo una observación que hacerte así como te hace mi compañero Fernando Armas. Lo he visto un poquito afectarse un poco por la evaluación anterior. Una recomendación. Si usted por un momento se da cuenta del talento que usted tiene, no tiene por qué molestarse. Que hoy día ya ha sido un día malo, no quiere decir que usted no tenga un enorme talento y que tiene una enorme carrera por delante. Un revés tiene que superarlo con una sonrisa. No puede irse molesto para allá. Porque no lo merece el público y no lo merece su talento. Adelante. Muchísimas gracias, señores del jurado. Muchísimas gracias a nuestro amigo Ítalo Yo de Arroyo. Vámonos entonces al backstage donde está Karen Schwarz con nuestro siguiente participante. Segunda canción para Camilo Sesto. Adelante. Seguro a Camilo Sesto, conversando aquí previamente, le costó porque semanas anteriores ha estado cantando música muy romántica y ahora ya requería unos cuantos bailecitos. Y te enfocaste únicamente en la parte corporal, más no en lo vocal. Es un poco difícil coordinar esas cosas, pero lo superé. A la mitad de la canción ya lo pude superar y me salió bien, menos mal. Pero ahora lo voy a hacer mejor. Un saludo para todas las personas que me siguen, las personas del Facebook, las personas que están conmigo. Muchas gracias. Muy bien, Camilo. A posición, suerte y éxitos. Sorprenderá al jurado en su segunda canción. Vamos a verlo. Él es Camilo Sesto. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Ahora les digo que el problema del acento español es realmente un problema. Sin embargo, nuestro equipo de producción ha querido darle una mano y ahora tenemos un video sobre esto. Así que adelante. Buenos días. Acá estamos en el superestudio de Edu. Siento a Camilo Sesto. Para el que no sabe, él es español. Es de Barcelona. ¿Cómo se dice? Barcelona. Barcelona. Entonces quiero que le des unos tips a Camilo Sesto para que pueda cantar como español, porque la voz la tiene. Ahora tengo que cantar una canción, pero tengo que hacerlo con el acento español, ¿ya? El tema más o menos ya lo he practicado, también lo he practicado como me han enseñado algunos españoles, pero todavía tengo que pulirlo un poco y por eso quiero recibir a tu ayuda para que me puedas pulir y hacerlo mucho mejor. Voy a cantar la canción. Voy a cantar la canción, vamos a ver qué tal te parece a ti, cómo la estoy pronunciando y ahí me das las pautas. Ok. Lo que pasa es que Edu es sobrino de Django y es el tecladista, director de, ¿cómo se llama? De Django y Marcos Lunas. Y de Marcos Lunas. Bien, la voz la tiene, muy bien, ¿eh? Bien, yo quiero que no exageraría tampoco tanto las S así, como... ¡Hostias! Tienes que pensar cuándo pones la lengua de esa manera, ¿no? Posición. La cuestión es que sea fluido, ¿no? Este es el punto. Y para ello tienes que estar diciendo palabras con Z todo el rato, todo el rato, todo el rato hasta que salgan naturales, ¿no? Mi razón ya mete al amor. Algo así. Escuche mi razón y lléverte al amor. Enamórate de mí. Señor Ricardo Morán, estoy haciendo todo lo posible. Espero que... Tendré la aprobación de usted. Muchas gracias. Señor Ricardo Morán, él está haciendo todo lo posible, por favor. Con las Z. ¿Qué es esto? ¿Coco? Claro. Estoy haciendo mi trabajo, señor. Señor Ricardo Morán, por favor, ¿no? Ah, sí, una. Muy bien, recordemos al Camilo Sexto original. Adelante, por favor. Segunda oportunidad para demostrar su talento, tenemos en el escenario de Yo Soy a Camilo Sexto. Yo soy Camilo Sexto. Por tu nombre, si te ofendí, al pedirte si querías compartir tu cuerpo calmo junto a mí. Antes de mí, antes de mí, mi vida fue como un volcán apagado, como un gavilán al lado, como un sueño que quiere vivir. Enamórate de mí. 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 Enamórate de mí, quiero ser la bronca en tu corazón Enamórate de mí, estoy enamorado como un lobo de ti Enamórate de mí, escucha mi razón y ya deja el amor Enamórate de mí, déjate que sea todo para ti Enamórate de mí, quiero ser la bronca en tu corazón Enamórate de mí, estoy enamorado como un lobo de ti Enamórate de mí Sí, enamórate de mí Sí, enamórate de mí Quiero ser la bronca en tu corazón Enamórate de mí, estoy enamorado como un lobo de ti Enamórate de mí Le tiran corazones, le dan flores a Camilo Sexto Debo decirles que además de que la gente estuvo disfrutando muchísimo la canción Si vieran ustedes, qué pena que no hay una cámara con toda la gente de producción Cómo cantaban la canción y se movían así Todos estaban felices Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado Vamos a comenzar con el señor Fernando Armas Lo escuchamos Fernando Permíteme Adolfo, Ricardo, Mari Carmen, el público en general Que no quiero comprarle cinco centavitos a la vida Quiero pedirle cinco segunditos al tiempo, a la vida Para dedicarle unas palabras al gran Pedro Tiniano Que hoy día falleció Y que nos deja un legajo de música, de canto Y de gran personalidad y humildad sobre todo Para usted, don Pedrito, que estás donde esté Y donde Dios te tenga Un aplauso por todo lo que me has dado Y por todo lo que nos ha dado a nuestro país Como gran cantante y gran persona Estamos en una segunda gala, señor Camilo Sexto Parece que la anterior nos olvidamos de la otra Y empezamos una segunda gala y mucho mejor todavía Felicitaciones Hoy se sintió, hoy se sintió la Zeta Se sintió el Camilo Se sintió el romance Muchísimas gracias Fernando Mari Carmen Marín La escuchamos Muy bien, así es nuestro Pedrito Tiniano Está siendo ya dúo con Lucho Barrios Así que, qué bueno que lo hayas mencionado Es Fernando Señor Camilo Sexto Ahora sí se sintió que estuvo en el escenario Muy bien Ha manejado muy bien los matices Que eso es lo que maneja muy bien el verdadero Camilo Sexto Lo ha manejado genial Me parece muy bien Se nota otra onda Pues se nota cuando alguien realmente hace su chamba en el escenario Así que felicitaciones Muy bien Muchas gracias Mari Carmen Ricardo Morán Lo escuchamos La mejor presentación de la noche hasta este momento Es curioso Pero desde mi lado Como director y productor A veces los actores o los cantantes No nos creen cuando nosotros decimos Que se vuelven transparentes en el escenario Porque podemos ver cuando realmente tienen miedo Cuando de verdad están nerviosos Y cuando de verdad están confiados Y cuando después del segundo coro Tú te diste cuenta que estabas haciéndola bien Al toque te relajaste Y apareció otro Camilo Sexto Porque estabas confiado en el escenario Porque estabas haciendo un buen trabajo Honestamente Yo no sé Ya creo que he perdido la objetividad Porque me ha gustado mucho la presentación Si realmente estabas hablando como español o no Pero yo escuchaba el español ya Porque la canción estaba bien Este Igual voy a seguir detrás de eso Así que esa es tu chamba Y debes seguir siéndola En lo que quede de competencia Bien Muchísimas gracias Gracias al jurado Camilo Fiévese por favor Su corazón Sus flores Su otro corazón Otro más Y esos dos déjenmelos por favor Gracias Se convirtió en Julio Iglesias Vamos al backstage En este momento está Karen Schwarz con Eminem Adelante